Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal. No sabéis las ganas que tenía ya de hacer un vídeo aquí sentada. Sé que he pasado mucho tiempo, un mes y algo desde el último vídeo, pero de verdad que los vlogmas agotan tanto psicológicamente como físicamente porque estar al final casi un mes, 24-7, grabándote tu día y resulta agotador, ya no solo el hecho de grabarte, sino el hecho de grabar, editar, grabar, editar, grabar, editar y tenerlo todo al mismo día. Y nada, así que he vuelto, tenía muchas ganas también de desconectar y he desconectado bastante, aunque he seguido activa en Instagram, que os lo dejo por aquí por si no me seguís, para que vayáis viendo todo lo que he subido en este mes que no he estado en YouTube. Y nada, vamos a empezar con un vídeo haul, como veis en el título, tanto de rebajas como cositas que me he comprado, como cositas que me han regalado porque ha habido las navidades por medio y también regalos de cumpleatrasados y cositas que me han enviado las marcas. Así que, vamos a empezar. Como veis por aquí, ya hay alguna cosilla. Y lo primero de todo, os voy a enseñar accesorios y cosas así que no es tanto como ropa y es mi última adquisición, que es este bolsito de aquí. No es exactamente como el de botega, pero, bueno, puede dar el pego si te quieres comprar ese bolso y no tienes ese dinero. Entonces, este es de Zara y me costó 19,99. Costaba 60 euros, bueno, 59,95. Y lo encontré el otro día por 19 y justo había uno muy parecido en Naked. Me lo iba a coger, pero estaba agotado. Así que mejor este, más barato y en tienda física. Me encanta, es buenísimo. Lo puedes llevar así, parece más grande de lo que es, en plan, es como pequeño. Tampoco tan pequeño. O lo puedes llevar así, que también me gusta. Y no soy mucho de colores, aunque en este video vais a ver alguna cosilla más colorida. Entonces, como que me gusta más darle toques con accesorios que ahora veréis. Lo siguiente es este gorro de aquí. Que este gorro sí que es de Naked. Como veis, es un color súper potente. Es un poco distinto al, como lo podéis ver en la cámara. Es un poco, quizás un pelín más oscuro. Pero me parece brutal. No sé si me quedan bien los gorros, en verdad. No sé si me quedan bien, pero me gusta. Me ha costado acostumbrarme, pero este invierno me he puesto bastante. Y este gorro, lo podéis ver, lo saqué en un blog más. En Roma. Me lo puse en Roma. Me encanta. Después también tengo este por aquí, que según que también lo habréis visto en algún blog de Roma. Y este es de Verska. Ahora, en todas las tiendas tenéis este tipo de gorros. En cualquiera, en esta hay varios Verska, Zara. Yo creo que en cualquiera hay de bastantes colores. Así que, os he dicho que me gusta el color para darle un toque. Pero también me gusta el nude. Aunque, en verdad, no sé por qué me gusta. Si es casi del color, igual que el jersey, de mi cara. O sea, pero bueno, no sé. Me gusta. No siento que me quede tan mal, pero a lo mejor estuviese un poco más morena. Y lo siguiente es esta bufanda rosa de aquí. De Bimba y Lola. Que este fue un regalo de Navidad que me encanta. No se lo van a acertar con mis regalos de Navidad. Pero no sabéis la ilusión que me hizo abrir este regalo. O sea, es que no me podía creer que hubiesen acertado. Me encanta. Lo había más colores, pero justo, es que justo le había dicho Frank que la quería. Y justo ese día me la regalaron. Aparte, le dije que quería la bufanda de Bimba y Lola rosa. En plan, rosa. No otro color, rosa. Y toma regalazo. Me encanta. No es el mismo color que el... Mirad. ¿Veis? Esto es como... Aquí sí que se ve bien que este es como más oscuro al verlo al lado. Pero me encantan los dos. Y después también este bolsito de aquí. Es así, es como una red. Quizás puede ser un poco más de verano. En teoría. Pero también te lo puedes poner perfectamente en invierno. No, yo es que me lo pondría con unos pantalones de cuero. Un jersey también en plan total look negro. Porque esto también le da como más colorcillo y más vida. En plan blanco. Pero también me lo pondría con un jersey así. O toda de negro. Es que tengo... Para subir que es toda de negro. Aunque supongo que cuando este vídeo esté subido ya estará. En Instagram. Y que es un look todo de negro. Con los pantalones de cuero negros. Que os lo tengo que enseñar. Y una blazer como de este color. Y botines. Me parece. Súper diferente y súper mono. Y es de Zara. Y también tiene correa en plan larga. Pues ahora vamos. No son accesorios. Bueno. Ni el toal. Hay una cosa que sí que es accesorio. Ahora vamos con un poco más de cosas. Y beauty. Y es esta agenda de aquí. Que yo siempre utilizo. Agenda desde la Petit Mafal desde como 3-4 años. Y esta me la regalaron mis amigas. Que me la quería comprar. Es una maravilla. Mira qué bonita. Increíble. Creo que cuestan como unos... 20 y algo. O 30. No sé. No lo tengo muy claro. Pero me flipa. Y después de mis amigas. Que llegó... O sea. Esto me lo dieron. Bueno. Me lo llevan esa hace... Bueno. Cuando llegamos a Madrid. No sé. 3 días. 4. O sea. Que hacía un mes y algo. Que había sido mi cumpleaños. Pero no les había llegado la agenda. En plan. Como que se había perdido. Pero también me regalaron esta tacita. Que me parece súper mona. Artesanal. Y este bowl de aquí. Porque yo soy mucho. Ya lo sabéis los que me sigáis. De comer en bowls. Desayunar en bowls. Cenar en bowls. Si no son tostadas de vaca tengo huevo. Pero... Me parece ideal. Porque aquí en el piso solo teníamos métricos blancos y negros de Ikea. Entonces. Y me dijeron que cogieron este y este. Porque como que... El color de las cosas que tiene la taza. Como que... Hacía un machi. Lo siguiente son estos pendientes de aquí. Que también son de Bershka. No. Miento. Son de Stradivarius. Miradlos que monos. Me encantan porque son... La mayoría de estos suelen ser plateados. Pero como veis este es dorado. Entonces. Me flipan. Porque ya sabéis. Que yo soy de dorado. Lo siguiente que os quiero enseñar por aquí. Que creo que os lo enseñé también en un blog. Es esta vela de aquí. Que es de Scandal. Que me flipan. De verdad. O sea. Es enorme. Tiene como dos mechitas. Huele que te mueres. Y como que cada una. A ver si lo podéis ver. Cada una tiene como un mood escrito. ¿Vale? Es que por la parte de atrás. Tiene un código para escanear. En plan de Spotify. Que es una playlist de ese mood. Y son monísimas. Son enormes. Huele que te mueres. Y es que me da pena encenderla. Pero creo que hoy la voy a encender. Porque como que dice que. Para que se encienda perfecta. Tiene que pasar como cuatro horas. En plan. Para que no quede como un surco. Y siga la vela. Estando como planita siempre. Me parece un detallazo. Y un súper regalo. En plan. A mi admisible. Navidad. Cumpleaños. O horas. Porque sí. Porque de hecho. Podéis personalizarla. Y poner lo que queráis. Y la pelis que queráis. O sea que. Se podéis regalar a vuestro novio. A vuestra hermana. Con esa pelis de esa canción. Que os encanta. O con ese grupo que os flipa. O así. Después. También me regalaron. Los polvitos de Chanel. Que son estos. De aquí. Los guardo como oro en paño. Y. Es el tono. Número. Cuarenta. Y. Me va súper bien. Porque se me habían pagado a mí. Los de Mercadona. Que siempre utilicé los de Mercadona. Y. Me los iba a comprar. Los de Mercadona. Pero bueno. Me llegaron estos. Y. Como ahora lo empaño. Lo pongo todos los días. Porque no sabéis que bien huelen estos polvos. Y lo último. De cositas así. Sin que sea ropa. Creo. Son. Estos dos productos de aquí. A ver si lo podéis ver. De Gisoo. Que me los regaló Frank. Y. Porque los quería. Por Navidad. Bueno. Por Reyes. En concreto. Porque los regalamos como. En Navidad. Y en Reyes. Y esto de aquí. Es un producto nuevo. Mirad. Qué mono. El packaging es ideal. Por eso no lo he quitado. O sea. Los estoy utilizando. Pero no he quitado el packaging. Es como que lo utilizo y lo guardo. Porque es que me parece tan bueno. Es un aceite de cara. Que me va súper bien. No sabéis si me va a ir bien o no. Pero. Este sí. Porque tuve uno que no me fue muy bien. Pero este sorprendentemente. Me está yendo bien. Porque con el otro. Era como que. Yo creo que no hacía matching con. Con la crema que me hinchaba. Entonces como que. Hacía como. Sabéis de esto que hacéis así. Y como que. Os sale como piel. Pero que no es piel. Porque son unas cremas. Pues así. Y este de aquí. Es un. Betseder. Básicamente. Que es. El aceite. De pelo. Y. Me encanta. Porque además. Con una gotita. O sea. O como muchísimo. Dos. Ya te da para todo el pelo. Y veis que yo lo tengo como bastante. Largo. Y me lo he puesto. Hoy por la mañana. Porque estoy grabando esto a las. Cuatro. Menos veinte de la tarde. Y. Me funciona genial. Me cogió como. Las dos. O sea. Las tallas pequeñas de los dos. Que costó como unos. Setenta. Euros. Creo. Pero que no es tan pequeño. Me refiero. En un montón de marcas. Esto es el tamaño normal. Y el de cara. Tampoco es pequeño. O sea que. Supongo que lo otro debe ser. Gigantesco. Vale. Me acuerdo que. La última vez que hice. Un haul así. Lo he hecho como por marcas. ¿No? En vez de como por productos. Y ahora lo voy a hacer como productos. Así que. Os voy a enseñar. Las cazadoras. ¿Vale? La primera vez que os quiero enseñar. Es este. Chaleco. De aquí. Que es de. Bershka. Sí. Lo pone. Bien en grande además. Es de Bershka. Me flipa. Me gusta el color. Al principio como que renegaba un poco. De este tipo de cazadoras. Sobre todo. Bueno. De las cazadoras. Pero ahora me están gustando. Porque eran como las míticas. No tanto estas. Sino. Las que son míticos en negro y así. Que hubo un montón de años. Y que sigue habiendo yo creo. Pero este chaleco. Me encantó. Además todo de borreguito. Mirad que mono. Es la talla. XSS. Ideal. Bueno. Ahora lo estaréis viendo. Puesto como queda. Pero me flipa. El siguiente es este trench de aquí. Bueno. Es que no creo que lo podáis ver aquí muy bien. Es un trench normal. Es de Stradivarius. Tienen un montón de colores. Bueno. Creo que en tres. En este verde. Lo tienen también. Como en este. Y lo tienen en un beige beige. Y yo tengo exactamente igual que esta. La que es beige. Que si os metéis en mi Instagram. O supongo que también aquí. En algún vídeo. Me lo habréis visto. Pero si no en mi Instagram. Que os lo dejo por aquí. Que me lo pongo un montón. Y me ha parecido tenerla en verde. Porque ya sabía exactamente que talla. Sé que se corta. Me queda bien. Sé que me gusta. Entonces como. Porque no me la voy a comprar exactamente igual. En otro color. Sí. Me encanta. Entonces pues. Me cogí la verde. Bueno. He dicho comprar. Pero esto no. No me lo he comprado. Esto me lo han mandado. Porque lo he escogido. Y. Me flipa. No sabéis. Lo agradecía que estoy. Porque muchas veces. Es como que cuando me. O sea. Cuando me dicen. Ay. Coge lo que quieras. Siempre. Es que soy muy así. Cojo exactamente lo que necesito. O lo que me quiero comprar. En plan. Básicos. Porque es que así. Ya no he puesto lo que comprar. Sabéis. En vez de cogerme eso que dices tú. Algo más especial que no te comprarías. Porque es caro. Porque tal. No. Yo me cojo. Todo básicos. Porque así. Es que ya no me los tengo que comprar. Y la verdad es que creo que hago bastante bien. Y siguiendo con los trends. ¿Veis? Me he cogido este. De este color. Este no es el de Stradivarius. El de Stradivarius. Como os digo. Es. Exactamente así. Yo creo. Que es como el pantalón. Pero. Esta aquí es algo distinta. Tiene como más botones. Y. También me gusta mucho. Es de Outfitbook. Joder. Es que así lo veréis fatal. Pero también. Tengo una foto en Instagram. O si no. Os dejo la foto por aquí. Así ya. Ya no me lo pruebo. Os lo dejo por aquí. La foto. Y. Me flipa. Es la talla. Que no lo he dicho. Aquella creo que es la XS. No miento. Es la S. Porque así me podía meter como ojesis más gordos. Pero de esta Outfitbook. Es la XS. Y. Es bastante grandecita. Flojita. Y sueltita. Así que muy bien. Y de abrigos. Lo último. Y lo mejor. Es este abrigo de aquí. Bueno. Chubasquero. No sé si lo podéis ver. Pero que. Ahí parece gris. Pero es que es verde. O sea. Real que no se ve. Como es. Ni de broma. Es un verde. Tirando un pelín a gris. Pero es verde. Y aquí se ve como súper. Súper gris. Y. Me flipa. Lo habréis puesto. O si no. También os dejo. Creo que tengo alguna foto. O sea. No lo subí a Instagram. Lo subí a Stories creo. A ver. Os lo voy a dejar por aquí. Que creo que sí. Y. Me flipa. Es. Yo creo que es el chubasquero más calentito que me he puesto en mi vida. No sé si me costó 35 o 40 euros. Bueno. Costaba es un Primark. Que me lo cogí allí. Y es la talla XS. Y es. Buah. De verdad. Que si hubieseis más colores. Es que no sabéis lo que abriga. Hay veces que hace un montón de frío. Me lo pongo. Y estoy sudando. Literal. Pero. Me flipa. Ya hay en Zara unas botas. Que creo que están aquí. 15.99. Y creo que me las voy a coger. Exactamente. De este mismo color. Y creo que puede quedar brutal. En plan. De conjunto. Con unos leggings. Lagobra tal. No sé. Me flipa. Yo me lo estoy imaginando en mi cabeza. Y me encanta. Lo siguiente. Ya es. Pantalones. Vestidos. Faldas. Y algún jersey. Y lo primero. Es. Este pantalón de aquí. Nunca tuve como uno vaquero. De este color. Es como un negro gris. Y tiene aquí un roto. Si no me equivoco. Sí. Es que todavía lo tengo sin estrenar. Y es de. Estribarius. Me cogí la 32. Tengo que. Llevar a. Arreglar. Entonces. Por eso no me lo vais a haber probado. Pero. Tengo que arreglarlo. Y. Me encanta. También tengo que cortarlo de abajo. Pero tengo que arreglarlo con mi cintura. Y. Me flipa. O sea que tengo muchas ganas de. Que me sirva. Y este costaba. 25,99. Pero no sé si ahora está de rebajas. Porque este me lo cogía allí. En plan. Me lo. Me lo mandaron. Regalaron. Y. Y en ese momento costaba. 29,99. Porque igual lleva como un mes en casa. Porque no sabéis la pereza que me da. Llevar la ropa. Arreglar. O sea. Tengo más cosas que llevar a arreglar. Como el pantalón que os voy a enseñar ahora. Pero es que. Con mi se no tuve vergüenza. Y me lo pongo. Y. Lo piso de largo. Y no tengo vergüenza. O sea. Debería tenerla. Pero no la tengo. Es este pantalón de aquí. Que me flipa. Que es el look que os dije con. ¿Con qué os lo había dicho? Ah. Que me pondría con el bolso. Son. Estos pantalones de aquí. Y diréis. ¿Te lo has puesto con la etiqueta? Sí. Me lo he puesto con la etiqueta. Y no es porque lo vaya a devolver. Porque no lo voy a devolver. Porque me lo han regalado. Y lo pedí yo. Costaba. 22,99. No sé si está de rebajas. Es así. Es como de cuero. Pero tipo traje. En plan. No es ajustado. Os voy a poner por aquí. La foto. De ese día. O sea. Iba. Con los botines. Más altos que tenía de tacón. Para no pisar. Pero aún así. Pisaba un poco. Y. Pues parece ser con la etiqueta. Yo pensé que la había quitado. Pero no. Así que. Pues nada. La voy a quitar ahora. Para no. Uy. Para no olvidarme. De quitarla. Y yo me cogí la talla. X. Es lo siguiente. Es este vestido de aquí. Que todavía no he estrenado. Es así. De Stray Various. Una monada. Y es que tengo una de este estilo. Bueno. Ya lo sabréis. Porque cuando voy a algún evento así. O alguna cena me tengo que arreglar un poco más. Es mi vestido comodín. Es negro. Y es de una tienda que se llamaba. Olivia and Kate. O algo así. Y había como. De ese estilo. Que ahora ya sabéis que hay mil. En este verde que me flipó. Y me cogí la talla. XS. Me encanta. Así tengo como. El vestido que me gusta. No es exactamente igual. Pero es del mismo rollo. Y tengo el mismo vestido en verde. Entonces. Ya no tengo que poner siempre el negro. Que también es un básico. Pero es que este verde también es como un básico. Porque es súper elegante. Y es oscurito. Es como. El verde perfecto. Y de verdad que. Me flipa. Estoy enamorada de este vestido. Es de Stray Various. Pues si no lo había dicho. Lo siguiente. Es de Zara. Es como. Este vestido aquí. Es así. Uy. No sé cómo. Explicaroslo. Bueno. Es así. Es que no lo vais a entender. Me lo tengo que poner. Bueno. Es así. Largo. Es estira. Es como de punto. Y costaba 25,95. Es en la talla S. Y me costó 15,99. Me parece como súper práctico. Súper cómodo. Un color básico. De este que te lo pones. Cuando quieres ir cómoda. Bien. Y no pensar mucho. Te plantas este vestido. Vas cómoda. Porque es elástico. Vas mona. Y no tienes que pensar. Porque te lo pones de uno. Y ya está. Igual que el siguiente vestido. Que es este de aquí. Tengo un montón de vestidos lenceros. Y se añade otro más. A la colección. Uy. Que no soy capaz. Es este de aquí. Es que joven. No se ve el color exacto. Es como un verde también. Es como. Bueno. Quizás más oscuro. Pero del estilo del. Abrigo. Bueno. El abrigo no. Del plumífero. Es así. Méticos lenceros de Zara. Y me costó. Bueno. Es la talla XS. No me acuerdo cuánto me costó. Pone 25,95. Pero está rebajado seguro. Es que nunca tengo nada arreglado. Que es como que me da pereza comprarme ropa arreglada. Precisamente por eso. Porque al final tengo una vez cada tanto. Y arreglados una vez cada tanto. Entonces como que me da pereza gastarme el dinero en algo. Que no voy a ponerme ya. O que no voy a utilizar mucho. Y que son piezas puntuales. Esto. Que bien en el lado. Esto merece la pena. Es esta falda de aquí. Que hay que tener mucho cuidado. Esta maravilla. De falda de aquí de Zara. ¿Cómo es? Es largo ¿vale? A ver si lo podéis mirar muy bien como es. Es increíble. Y lleva la talla XS. Pero es una maravilla. O sea. Parece bastante grandecita además. Para ser una XS. De cadera. Pero lo tengo que poner así como. Estirada en la cama. Súper delicada. Y que no se junte con nada. Para que no se enganche. Y no se estropee. Y nada. Creo que quedan como. Tres cosillas o así. O sea. Este es un juego bastante rápido. Y si no es rápido. Es porque me he enrollado mucho a hablar. Y ahora vais a alucinar. Porque es algo que. De verdad. Os dije antes. Que no me solía comprar ropa colorida. Y que me pega menos mil. Uno. Aún vale. Pero otro. Todavía no sé por qué me lo compré. En plan. No sé. Pero es este. Jersey. De aquí. Y a que no es yo. O sea. Los que me conocéis. Sabéis que. Es cero yo. En plan. Cero. Porque es algo mítico. De tanto estampa. De tanto color. Que te lo pones una vez. Y no te lo pones más. O te lo pones una vez. Cada tanto. ¿Sabéis? Entonces como que no me gusta comprar ropa. Que me vaya a poner una o dos veces. Y ya está. Así que no sé qué me pasa con este. Pero. Pasó. Es de mango. Y es la talla L. Porque. Me gustan estallas grandes. Y voy más cómoda. O sea. Me favorece. Pero. Me veo como. No sé. Muy rara. A vosotros que os parece. Os gusta. Es que ahora hay mucha gente en Instagram. Que viste como muy colorido. Y ojalá. Yo de verdad. Pero no soy capaz de comprarme tanta ropa colorida. Y con tanto estampado. Porque es lo que os digo. O sea. No me lo pondría tanto. A mí me gusta comprar las cosas. Y. Amortizarlas. Y por último. Que creo que sí. Que sí. Ya es lo último. Este jersey de aquí. No sé por qué tengo todo al revés. Este jersey de aquí. Rosa fucsia. Que en verdad. Os empano. Es que me pongo el jersey de aquí. Y ya se pone como todo blanco. Es de chico. Y es la talla M. Pero me encanta. Esto me lo. Esto sí veis. Porque es como un color liso. Aunque sea fuerte. Pero. Me lo puse con pantalones de cuero. Y después con el chaleco. Que os enseñé en el anterior haul. Que era de. H&M. Que es como gordito conchado con un. Cinturón. Pues así. Me encanta. Con pantalones negros de cuero. O con pantalones negros normales. Una gorra. O no sé. Pero este me gusta. Y eso. Es de Zara Chico. Talla M. Aunque la S también hubiese quedado bien. Pero. Creo que solo había la M. Así que nada. Espero que os haya gustado. O por lo menos que os haya entretenido este vídeo. Tengo muchas ganas de volver a Youtube. Tengo muchas novedades que contaros. Estoy muy contenta. O sea. De verdad. Estoy aprendiendo mogollón. Ya os voy a contar en algún blog. O en algún vídeo. O así. Pero. Eso. Yo estoy muy contenta. Me logro mucho de. Haber vuelto yo a Madrid. Pero sobre todo de subir vídeos otra vez. Necesitaba eso como. Un tiempo de desconexión. Porque. Ya os digo que los blogs más. A mí. Personalmente. Hay otra gente que de verdad. Que no sé como. Su ritmo es imposible. En plan. Fan total. De. De. Estar a pie de cañón. Día. 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 Y después. O sea. No tomarte como mucho tiempo de. De descanso. Casi necesito el mismo tiempo de descanso que de trabajo. Entonces por eso un mes. Y también para disfrutar más de las navidades con mi familia. Con Fran. Que no me apetecía tanto grabar. En casa. Y luego tampoco me llevé el tripode grande. Tampoco me llevé la cámara. Quería como. Pasar tiempo de calidad. Ya que estoy tanto tiempo fuera. Y ahora voy a estar más tiempo fuera. Y no voy a poder ver tanto a Fran. A mis amigos y a mis padres y así. Y. Así que nada. Espero que. Ya me he enrollado. ¿Veis? Es que me enrollo. Casi va a durar más. La parte del principio y la del final. Que todo el vídeo entero. Así que nada. Espero que os haya gustado. Que no olvidéis de suscribiros por favor. Muy que muy 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 importante. Y lo más importante. Os dejo por aquí. Mi Instagram. Por si queréis cotillarme. Seguirme o lo que sea. Aunque si me seguís mucho mejor. Y nos vemos el próximo domingo.